Hola, soy Bully y me gusta sonreír. Bueno, hoy no. Bienvenidos a los horribles secretos de las caricaturas. En esta emisión hablaremos sobre los secretos que tú nunca hubieras sospechado sobre tus caricaturas favoritas. Mensajes ocultos que posiblemente cambien tu forma de ver las caricaturas para siempre. Se advierte discreción al espectador. Por muchos años, las caricaturas han formado parte del crecimiento de miles de niños alrededor del mundo. Pero, ¿sabías el origen de muchos de esos cuentos que hicieron tu infancia? Empecemos revisando algunos finales de series o caricaturas que posiblemente nunca supiste el final de ellos. Programa acerca de una familia prehistórica cuya trama se desarrollaba alrededor del hijo. La serie termina con la familia Sinclair, abrazada y esperando su fatal destino. La razón, la glaciación. Abrazados, se dicen cuánto se quieren, mientras el famoso nene consentido les pregunta qué va a pasar. Dando lógica un poco a la fantasía de la serie, en el final nos remontamos a un flashback del primer capítulo, en el cual Oliver Atom es salvado por una casualidad del destino de un automóvil que iba a atropellar. Este flashback nos sirve para darnos cuenta de que Oliver Atom en esa edad está en el hospital. Acaba de despertar de un coma. Al darse cuenta, no tiene piernas. Momentos que probablemente vimos en nuestra infancia demuestran a veces lo cruda que es la realidad. Como los supersónicos. Los supersónicos es una serie, de Jetson en inglés, la cual eran personas que vivían en el espacio. En casas en el espacio, naves espaciales. Las casas se encontraban conectadas a una tierra, a un suelo. ¿Acaso este suelo no será nuestra tierra? O este tipo de series o este tipo de escritores se adelantaron mucho a una época que no está muy lejana a suceder. Una tercera guerra mundial o la propia mano del hombre destruir la tierra. Pero yo me he puesto a pensar mucho y creo que nosotros no tenemos la tecnología suficiente para ser los supersónicos. Seres infantiles que posiblemente retrataban enfermedades mentales como los pitufos. ¿Acaso nunca notaron por qué Gargamel nunca logró tocar a un pitufo? Posiblemente una alucinación colectiva en conjunto con su gato le hacía creer que estos pequeños seres vivían en los hombros. ¿Algún llegó al tal punto de querer atrapar a un pitufo que inventó uno? Un pitufo que se colara con todos los demás. ¿Alucinaciones colectivas o complejo de deidad? Los estereotipos de los Power Rangers, los trastornos alimenticios en la serie de Popeye o la representación que hacía Himan acerca de su espada. Una persona que a fin de cuentas sin su espada se veía femenino y al tener una gran espada se hacía ver como un hombre. Son todas esas cosas que posiblemente hicieron de nuestra infancia algo muy especial. Nuestra infancia fue buena. Para prueba, estas series siguen dándonos de qué hablar hoy en día. Yo me despido, soy Bully y sí, se la robe.